... ¿Cómo la siento usted la traes? La siento de corazón, tremendamente. Y trato de vestirme como me enseñaron cuando tenía 13 años. Porque yo andar a caballo me han subido cuando yo tenía ya menos de dos años porque mi papá tenía cuidando un caballo que era de la guerra. En Italia, yo nací en Italia. Llegué a los dos años a Argentina, gracias a Dios. Y bueno, y rabeo con todos los chicos nuevos, rabeo por la boina, rabeo por las monturas que no son tradicionalistas. Se enojan mucho conmigo, se enojan, se enojan. Pero dígame si no es cierto, Montella. Acá tengo un fiel también tradicionalista. De tirar el lazo, de pie al volcado, por sobre el lomo. Bueno, un montón de cosas que yo las viví desde los 13 años. ¿Y por qué se le arraigó tanto? En parte fue mi papá. Mi papá fue, si no que el gringo le gustaba la Argentina y le gustaba el gaucho. Siempre le gustó el gaucho. Por eso empezó con el centro tradicionalista. Esas son cosas que lo van calando a uno. Y tuve la suerte de llevar una vez un cura en una motito 98 a Malvinas. Y me fueron a buscar a los tres meses, porque yo me quedé allá. Y de ahí me hice, como quien dice, gaucho. Pero sí, con toda la tradición, con todo saberlo del campo, cómo se hace, cómo se vive, cómo se duerme. ¿Y se ha perdido todo eso? ¿Usted qué ve? Se está perdiendo. Lo primero que todo, tratar de inculcarle que los bailos, los grupos de baile, tratar, lo que pasa es que es un deporte muy caro el nuestro. ¿Por qué? Porque esa boina vale dos mangos y esto vale 40.000 pesos. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo para los muchachos. Fajas de estas no se consiguen más, como esta, como tiene Don Tello. Ahora son todas tejidas. La teje una máquina. Claro, y ya no hay viejas que hagan eso. ¿Qué le inspira a usted el caballo? El amor. Yo le tengo amor. Y es parte de mi vida. Hay dos amores muy grandes de mí. Estás en mi señora primero y después está el caballo. Después vienen todos los demás. ¿Quién le ha dado al caballo? Todo. Todo, ¿verdad? Él le puede decir, él... Ahora mismo hacemos una apuesta, yo voy donde están sueltos mis caballos que están en 20 hectáreas y yo voy caminando y voy hacia donde están ellos y se arriman al lado mío, me hacen cariño y están conmigo. Entonces hay cosas que no se pueden decir, se sienten. Yo las siento muy profundas. Feliz día de la tradición. Muchas gracias. Feliz día también para todos. ¡Ahí está engachado fuerte, mira qué lindo, le salió medio revés! ¡Ahí se manoteó un poco los nudillos! ¡Lo agrandó en la lonja! ¡Es medio cola fina! ¡Erró una pisada en la pata del lado del brazo! ¡Lo cagó con la lonja! ¡Lo agrandó!